El último abogado del informe Ayer escuchar esta noticia realmente nos cayó a todos muy mal Muy mal porque en referencia al conjunto callejeros y a los funcionarios Tenían una condena que cumplir, una condena por estrago, una condena por cohecho Que cohecho significa coima, que ellos ofrecieron coima a la policía federal Y en estos momentos deberían estar presos como corresponde Cohecho es participación activa de algo, ¿no? Sí, correcto Ahora, no son inocentes, eso es un punto importante Más allá de la liberación y que moleste a los padres Pero no se le quita la condena por la cual también estuvieron adentro El fallo de la sala tercera que condenó a todos y que mandó a todos a la cárcel Todavía está en vigencia Lo que dice la corte es que quedaba una instancia más de apelación Que ahora una sala debe revisar Ojo, si confirma, todos tienen que volver a la cárcel Lo único que puede pasar para que no vuelvan a la cárcel es que les bajen la pena O que los absuelvan Que aparentemente para mí eso no va a pasar No los van a absolver, dice usted No, me parece que no O sea, lo que puede ocurrir es que le bajen la pena Exactamente, y le dé por cumplir el acuerdo a los que ya cumplió Exactamente Y ahí no vuelvan Eso es lo mejor que puede pasar para los callejeros Para cerrar más seriamente la situación Primero fueron absueltos, después fueron culpables Sería bueno que una sala, de un lado o de otro, tome una posición correcta Porque si no es, un día son inocentes, otro día son culpables Y también tiene que ver con los ciudadanos que están a la espera de lo que la justicia diga Luciano, nadie va a devolverte a tu hijita, Estefanía No, no, yo lo que, perdoname, lo que quiero decir es que el tribunal 24 El doctor Llano, Salvero y Maxa Lo absuelve a callejeros A todos Después casación, los jueces Catucci Ahora no me acuerdo, Ledesma y Riggi Lo condenan por estrago y por bohecho Y ahora la corte Le da el beneficio por el tema del doble conforme Y o sea que ahora me llegaron a hacer notificaciones Que creo que es la sala cuarta de casación la que va a definir el tema Pero lo que no entendemos es que entran, que salen Y todo este tema no se va Y hace 10 años que estamos con el tema